En cuanto a mí, sé que la cárcel cerradora como no la ha sido nunca para nadie, prenañada de amenazas de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo. ¿Cómo? No temo la furia de tirano miserable que arrancó la vida asentada. Hermanos míos, condenadme, no importa, la historia me absolverá. ¿Qué significa? ¿Holpatron?